Los dos nuevos kilómetros de ciclorruta en Laureles podrían hacer de ese barrio el referente de movilidad en bicicleta en Medellín. La primera intervención que está en obra va desde la carrera 76 hasta el segundo parque de Laureles. La segunda llegará al primer parque y subirá hasta la circular 73B. En la construcción de la nueva ciclorruta en Laureles se invierten 1.200 millones de pesos. Entra a fortalecer todo nuestro sistema de ciclorrutas en todo el municipio de Medellín. Al finalizar 2015 se espera que Medellín sume 10 nuevos kilómetros de ciclorruta y empiece la construcción de los 300 biciparqueaderos en 30 puntos estratégicos. El nuevo POT lo que define es precisamente que lo que tiene que ver con el peatón y con el ciclista debe estar en la parte alta de la pirámide siendo las obras de infraestructura y todos los procesos del municipio destinados a ellos. Por supuesto sin olvidarnos que el transporte masivo es un elemento fundamental. El nuevo POT orienta el desarrollo del modelo de movilidad sostenible en Medellín favoreciendo la intervención de ampliar los 29 kilómetros de ciclorrutas hasta llegar a 54 a finales de 2015.